Hola amigos, hoy toca berenjena. Sí, vamos a dibujar una berenjena con su capeo fuerte, que no sé cómo se llama, seguramente que alguno me lo podrá decir. Y vamos a tratar de captar esos brillos y esos matices de color tan intensos y tan bonitos que tiene la berenjena. Hay algunos de vosotros que me preguntáis que tienen dificultad con el material. Lógicamente en casa no tienen materiales, o no todos los materiales que les gustaría tener. La información que os traigo es que las tiendas online están funcionando y los envíos se hacen con normalidad, con regularidad, por mensajería. Y hay muy buenas tiendas online de productos de bellas artes. Concretamente, yo normalmente suelo comprar en Arte21 en Córdoba en la tienda física, comercio local, pero que tienen una muy buena página también de envíos online que están haciendo entre 48 y 72 horas. Con envío gratuito a partir de 30 euros, solo 30 euros. Entonces, si os parece, os voy a dejar al final del vídeo una recomendación de materiales básicos, pinceles, papel y pigmento. ¿De acuerdo? Venga, manos a la obra. Vamos con la berenjena. Para obtener un color similar al de la berenjena, mezclaremos un rojo y un azul. Yo he utilizado rosa permanente y azul ultramarino. Reservaremos una cantidad de pigmento con más mezcla de agua para las primeras pinceladas de nuestro dibujo. Dibujamos con lápiz el contorno de la berenjena. Añadiendo el detalle del peciolo, esas hojitas verdes en la coronilla de la berenjena. Dibujamos también el brillo de la berenjena, que será una reserva de blanco que no deberemos pintar de ningún color. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hemos pintado toda la superficie de la berenjena con esa primera mezcla más aguada, procedemos a pintar con la mezcla densa del azul y el rojo toda la superficie de la berenjena, teniendo mucho cuidado de no pintar la reserva de blanco. Descargamos unas gotas de verde en lo que luego será el peciolo. En la parte inferior restaremos pigmento para aportar un brillo en la parte inferior y reforzar el volumen de la berenjena. Esta operación la hacemos con el pincel seco y apoyándolo sobre la mancha húmeda, dejando que las cerdas del pincel absorban el pigmento del papel. Con el mismo procedimiento abriremos un blanco en la parte superior del peciolo. El pigmento, mientras el papel esté húmedo, trata de ocupar todo el espacio, de modo que deberemos de volver a abrir los blancos donde los hayamos abierto previamente. Depositaremos la mezcla densa en la mancha de la berenjena en la zona central para reforzar la sensación de volumen. Terminaremos dibujando algunos detalles del peciolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!